Bienvenidos a Tarot y Veneza de Cana, soy vuestro amigo Fernando Javier Cousa Espiritual y hoy les traigo por aquí pues dos nuevos rituales que te van a encantar, uno el de los reyes magos, otro el de atrapasueños, pero no obstante por supuesto desearte de todo el parte de todo el equipo que tengas una feliz noche de reyes con muchos regalitos, con muchas bendiciones y por supuesto con todas las cosas que hayas pedido, ya sea amor, salud, trabajo, dinero, pues todas las cosas triplicadas desde aquí, desde nuestro canal de Tarot y Veneza de Cana, te deseamos siempre, siempre, siempre lo mejor. Y ahora sí, no obstante comentarte primero quiénes somos nosotros. Bueno, Tarot y Veneza de Cana somos un grupo de profesionales que estamos destinados a ayudarte, orientarte en todos los problemas o todas las dudas que puedas tener. Para ello hemos puesto llamadas locales totalmente gratuitas y por estar viéndonos en estos mismos momentos te vamos a regalar la primera consulta totalmente gratis. En pantalla están apareciendo algunos teléfonos a los cuales puedes marcar. Si no estuvieras de tu país no te preocupes, entra en nuestra página web www.tarotdeicana.com Ahí tienes todos los números de teléfono de los países que estamos actualmente. Recordarte también que estamos los 365 días del año y las 24 horas del día para ti y que somos más de 50 profesionales siempre, siempre, siempre a tu disposición. Y ahora sí, vamos a hacer el ritual pues de reyes magos, un ritual maravilloso para transmutar todas esas energías negativas en positivas y poder hacer pues que tu rey mago preferido te traiga ese regalazo durante este año. Así que nada, muy atento, muy atenta de este ritual. Lo que necesitamos son tres velas de color naranjas, ¿vale? Tienen que ser naranjas. No vayan amarillas ni doradas, naranjas. Así que nada, a buscarlo que todavía tienes tiempo. Y muy sencillo, necesitamos un atrapasueños, ¿vale? Porque aquí vamos a atrapar el regalo más deseado que tú vayas a pedir, ¿de acuerdo? Necesitamos incienso, ¿vale? De canela. Recuerda que la canela, el incienso de canela siempre es portador de buenas noticias y atrae mucho la que es la suerte en general, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea laboral, cualquiera cosa que necesitemos. La canela siempre nos va a traer esa suerte y esa felicidad. Así que ya sabes, necesitamos tres velas naranjas, incienso de canela y nuestro atrapasueños, ¿de acuerdo? Bueno, el día propicio para hacerlo es antes de que lleguen los reyes. Así que ya sabes, el 5 de enero, por la noche, antes de las 12 de la noche, hay que preparar este ritual. Yo siempre, por lo menos, te recomiendo dos horas antes. Si pudiera, sobre las 10 o 10 y media de la noche, sería una hora idónea para poder preparar este ritual. Recuerda que es el ritual del regalo perfecto. O sea, quiere decir que aquí tienes que tener muy claro ya lo que vas a pedir, porque vamos a pedir una cosa, ¿vale? Para no estar pidiendo muchas cosas, porque luego llegan poquito a poquito. Y mejor, yo creo, ¿no? Que pidamos unas cosas, pero una cosa en condiciones, ¿vale? Ya sea un coche, una moto, una casa, la lotería o que te sanes de salud, lo que tú desees. Tu deseo más fuerte y más amoroso que tú puedas llegar a pedir incluso también, pues, una pareja. ¿Por qué no? ¿Vale? Entonces, ya sabes, dos horas antes de que lleguen el día 6. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar las velas de tal manera que, como las estás viendo, una, dos, tres seguidas, ¿vale? Y vamos a colocar nuestro atrapasueños cerca de estas velitas. El incienso de canela también al igual, cerca. Y vamos a hacer lo siguiente. Como ves, mi atrapasueños lo voy a meter por encima del humito del incienso de canela, ¿vale? Vamos a hacer que ese humito entre en mi atrapasueños, ¿vale? Recuerda que el atrapasueños es un talismán muy poderoso que los indios han utilizado durante muchísimos años para poder librarse de todas las negatividades y de todos los obstáculos que han podido atravesar durante cientos y cientos de años que han estado los indios, ¿vale? Es un amuleto tan protector que nos puede ayudar mucho a colocarlo o en un coche o incluso, si realmente es chiquitito, lo podemos llevar colgado o si realmente es un atrapasueños más grande porque tú lo quieres más grande para tu habitación, muy bien. Pero eso sí, el de tu habitación se va a colocar debajo, o sea, nosotros estamos tumbados, debajo de tus pies o casi al finalizar tus pies. Nunca encima de la cabeza, nunca, jamás coloquemos un atrapasueños encima de la cabeza. Que yo he visto en casas, donde yo he ido a casitas, he visto atrapasueños justo donde duerme el niño encima de la cabeza. No, no porque haría un efecto rebote, ¿vale? Vamos a ponerlo a los pies, ¿vale? Y es muy sencillo. Una vez que tenemos puesto lo que son nuestras velas, vamos a visualizar nuestro objetivo con nuestro talismán, que va a ser nuestro talismán atrapasueños, en nuestro corazón. Siempre recuerda que ponerlo en el corazón nos ayuda mucho a poder potenciarlo, poder dar toda esa energía, toda esa fortaleza, toda esa seguridad a nuestros talismanes o amuletos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Una vez puesto nuestro corazón, vamos a visualizar cuál es nuestro deseo. ¡Qué nervios, eh! Porque ahora sí te dije, vamos, porque solo es uno, o sea, pide bien, uno, pero pídelo con fuerza. Venga, desde aquí, desde Tarot y Bienza de Cana, queremos que ese deseo se te cumpla, ¿vale? Entonces, vamos a visualizar bien mi deseo. Y vamos a estar como 15 o 20 minutos pidiendo que, por favor, mi deseo más deseoso o más, el que más anhelo para mi vida es, ese es el que tienes que decir, pero mentalmente y visualizarlo, ¿vale? Entonces, durante 15 o 20 minutos vamos a estar pidiendo y diciendo, yo soy, tu nombre completo, yo soy, en este caso, Fernando Javier XX, yo soy Fernando Javier XX, yo soy Fernando Javier XX. Pido, por favor, ahora viene lo importante siempre, las cosas siempre hay que pedirlas con mucho cuidado, con mucho amor y con mucho cariño, ¿vale? Pido, por favor, que este atrapasueños consiga atrapar mi deseo y mi deseo es ese que tú estás visualizando. Mi deseo es ese que estás visualizando. Mi deseo es ese que estás visualizando. Tres veces vamos a pedirlo, ¿vale? Y que nuestras velas y que el incienso, además, que tú también te puedes echar un poquito de incienso, de canela, ¿vale? Para que te ayude a relajarte todavía, a pedir con más fortaleza, con más seguridad, hay tu deseo, ¿vale? Yo estoy convencido, ¿vale? Que si lo pides con ganas, lo pides con fe, y lo pides con una energía bonita, ese deseo se te va a cumplir. Y desde aquí, desde el talo cidencia de Cana, en este Día de Reyes, queremos que ese deseo se te cumpla. Así que ya sabes, feliz Reyes, ¿vale? Y que ese deseo sea adquirido. Así que nada, a por todas. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el primer ritual. Ahora vamos con el siguiente. No obstante, pues comentarte de nuevo un poquito quiénes somos nosotros, ¿vale? Nosotros, Tarot y Videncia de Cana, somos un grupo de profesionales que estamos destinados a ayudarte, orientarte en todos los problemas o todas las dudas que puedas tener. Para ello, hemos puesto llamadas locales totalmente gratuitas. Y por estar viéndonos en estos mismos momentos, te vamos a regalar la primera consulta totalmente gratis para ti. En pantalla están apareciendo los teléfonos a los cuales puedes marcar. Si no estuviera de tu país, no te preocupes. Entra en nuestra página web www.tadodacana.com Ahí tienes todos los números de teléfono a los cuales puedes marcar. Recorderle también que estamos las 24 horas del día, los 365 días del año, y que somos más de 50 profesionales siempre dispuestos a ayudarte. Y ahora sí, vamos con el siguiente ritual que te he traído hoy, un ritual además muy mágico, muy divino, porque sobre todo vamos a mover un poco lo que es nuestra energía de la salud, ¿vale? ¿Y qué te he traído hoy? Bueno, esto a lo mejor lo has visto alguna vez y las has oído sonar, pero nunca las has tenido o a lo mejor sí en tus manos, ¿vale? Son las bolas chinas. Las bolas chinas nos van a ayudar mucho, primero, a mover la energía, ¿vale? Con lo cual la circulación nos va a venir muy bien. Bien, este sonido que escuchas, que ojalá se pueda agarrar o escuchar, ¿lo escuchas? Ese sonido ayuda a que los malos espíritus y las malas vibraciones que pueda haber en una casa o que tengamos cercanas desaparezcan y se rompan, ¿vale? O sea, aparte de que vamos a trabajar con ellas hoy para la salud, pero este sonido, acuérdate, es como una especie de campana parecida a la campana tibetana o el cuenco tibetano, pero con otro sonido más particular, más chino, ¿vale? Porque esas bolas sobre todo son chinas, no es de la India, ¿vale? Nos va a ayudar mucho, acuérdate, de liberar todas las energías negativas de la casa, con lo cual incluso lo que puedes hacer, desde la última habitación que tengas hasta la principal de la entrada, puedes ir tocando ese sonido por toda la casa. Ese sonido, acuérdate, que te va a ayudar muchísimo a liberarte de esas energías negativas y todos los problemas que puedas estar atravesando, sobre todo con malas vibraciones, malos espíritus o mala suerte, ¿vale? Para cortar todo, ¿ok? Pero hoy te las he traído sobre todo porque nos va a ayudar a atraer salud, ¿vale? Un ritual de salud. ¿Y qué vamos a necesitar? Mira, las bolitas chinas, una vela de color azul o, si no la encuentras, una de color blanca y incienso de sándalo, ¿vale? Yo trabajo mucho con el incienso de sándalo o ruda porque ayuda mucho a desestresar. Incluso, si te gusta, también lo puedes, el que puedes trabajar en esta ocasión, para esta ocasión puede ser lavanda, ¿vale? El problema es que a veces os cuesta un poquito más encontrar lavanda. Entonces, pues incienso de sándalo o ruda, pues puede ser. Vamos a purificarlas. La vamos a meter en el humito, ¿vale? Una primero y otra después. ¿Ves? ¿Ok? Y igual con la vela. La vamos a preparar para que realmente todas las energías negativas que pueda tener esta bola, estas bolitas, desaparezcan, ¿vale? En este caso, depende de la vela que tú hayas puesto, ¿vale? Una vez que ya están preparadas, le vamos a poner en nuestro corazón, mano izquierda, y vamos a visualizar nuestro objetivo. Nuestro objetivo es, ¿qué? ¿Cuál es? Pues, liberarte de toda energía negativa o restablecer lo que es tu salud y, sobre todo, tu equilibrio, ¿vale? Recuerda que a veces las cosas se nos van de las manos porque no tenemos equilibrado nuestra parte física, psíquica, emocional, sentimental, material, económica o laboral. Cuando realmente estamos cojeando de una de esas es cuando realmente nuestro equilibrio falta y falla y nos vamos cayendo. Entonces, vamos cayendo a veces en un momento de depresión, de aislamiento, de agotamiento psicológico, que es cuando decimos, ya no puedo más, estoy harto, estoy harta, o estoy, no quiero más, estoy harto de vivir. Ok. Este ritual es divino para ti, para que realmente el sonido, ¿vale?, de estas bolas te ayude mucho a equilibrar tu energía y que digas, pues sí voy a poder. Bueno, ha sido una mala racha y a partir de ahora voy a tirar hacia adelante, ¿vale? Una vez que la hemos preparado, visualizamos nuestro objetivo, que estas bolas, por favor, nos ayuden mucho a relajarnos, tranquilizarnos y que tenga una vida mucho más feliz, mucho más tranquila y que pueda conseguir absolutamente cualquier cosa que yo necesite, pero sobre todo, salud, ¿vale? Y recuerda que el sonido nos va a venir muy bien. Ahora, hay personas, sobre todo en China, utilizan estas bolas, no tienen que rozarse, yo porque no soy muy bueno, pero supone que nunca deben de rozarse para estimular lo que es nuestra energía de las manos. Recuerda que la acupuntura nuestra, o más oriental, oriental, las manos y los pies reflejan, y al igual que las orejitas, reflejan puntos muy importantes de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, el mover esta energía en tu mano derecha y el moverla en la mano izquierda te va a ayudar también a que muevas la energía. Y cualquier punto energético, ya sea el hígado, el riñón, el corazón, cualquier parte, que es la que se refleja mucho en las manos y en los pies, ¿vale? Te va a ayudar mucho a desbloquear esa zona, que para eso se utilizan estas bolas chinas, ¿vale? Pues si la mente a lo mejor no lo sabías, bueno, y si lo sabías, pues fenomenal, pero si no lo sabías, pues hoy has aprendido una cosa más desde aquí de Tarot y Bienza de Icana. Ya sabes que estas bolas nos van a ayudar a mover la energía. También lo puedes hacer en los pies, ¿vale? Pasar una por el pie, por todos los pies, una así, moverlo por todos los puntos, los deditos, la palma, todo, ¿vale? Recuerda que es para mover nuestros puntos energéticos, ¿vale? Todos, todos los de la parte del cuerpo, recuerda que estamos reflejados en los pies, las manos y la oreja, por eso la acupuntura realmente, pues se lleva trabajando durante muchísimos años, ¿de acuerdo? Es una manera de poderte ayudar también a que, pues, desestreses a vos te desestreses y quites cualquier bloqueo o cualquier circunstancia que pueda estar ocurriendo a tu alrededor tuyo, ¿vale? Así que es el ritual que te hemos traído hoy, que espero que te haya encantado desde aquí de Tarot y Videncia de Icana, siempre te intentamos traer las novedades y lo mejor, lo mejor para ti. Y eso sí, antes de finalizar, bueno, pues recordarte también de nuevo, pues, ¿quiénes somos nosotros? Tarot y Videncia de Icana, somos un grupo de profesionales que estamos destinados a ayudarte y orientarte en todos los problemas y todas las dudas que puedas tener. para ello hemos puesto llamadas locales totalmente gratuitas y por estar viéndonos en estos mismos momentos te vamos a regalar la primera consulta totalmente gratis para ti. En pantalla te están apareciendo los números de teléfono los cuales puedes marcar. Si no estuvieras de tu país, no te preocupes, entra en nuestra página web www.tarotdaicana.com Ahí tienes todos los números de teléfono los cuales puedes marcar. Recordarte también que estamos las 24 horas del día, los 365 días del año y que somos más de 50 profesionales siempre dispuestos a ayudarte y orientarte en todas las cositas que te estén ocurriendo en tu vida. Así que ya sabes, no lo dudes, llámanos ahora mismo que queremos siempre darte lo mejor. Bueno, hasta aquí vuestro amigo Fernando Javier Cousa Espiritual. Ya sabéis que os esperamos en el siguiente programa de De Bien, Correcto, de Tarot y Videncia de Icana. De Tarot y Videncia